Pérez, ¿para qué se vive? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué crees tú que estamos aquí? No me vayas a decir que me pongo psicodélico, ¿eh? No, 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 me estás preguntando bien. Hombre, el sentido de la vida es que... ...la vida que yo me quiero crear. Es que cada uno tiene un sentido de la vida distinto. Porque yo opino que yo estoy en la vida para ayudarle a los míos, para ayudarle a los que están a mi alrededor... ...para hacer la vida agradable a los que están a mi alrededor. Y a veces hasta lo consigo, ¿me entiendes? Se la hago agradable. Ahora tú le preguntas a lo mejor a otro tío que tenga otros pensamientos... ...y a lo mejor él está en la vida para poner una bomba aquí y vayamos todos por los aires. Pero vaya, yo me pago a mí que esa forma de vivir no es vivir... ...no duerme tú muy tranquilo con una cosa de esas, ¿no? A mí me gusta dormir tranquilito a piernas sueltas, ¿me entiendes? Y si yo hago la vida agradable a la que esté a mi alrededor... ...me parece que me siento por lo menos compensado conmigo mismo y duermo a piernas sueltas. ¿Tú qué cosas necesitas para estar bien? Un poco. ¿Un poquito? Un poquito. Porque me conformo con lo poquito que tengo. Lo poquito que Dios me dio y lo poquito que yo he podido agenciar, pero sin aspavientos y sin querer... Porque es que el que quiere más nunca es feliz. Porque siempre hay uno que tenga más que tú. Si no quieres alcanzar a ese que tiene más que tú, nunca será feliz. Siempre hay gente que tenga más que tú. De modo que tú te avías con lo que tengas, ¿tú me entiendes? Sí, tú también te avías con lo que tienes, ¿no? Porque tú eres un tío muy... muy guay. ¿O no? No sé. Yo también te tengo que preguntarte algunas cosillas, ¿no? Está bien, está bien. Porque el que más tiene, seguro que le cuesta más trabajo irse de aquí, ¿no? Claro. Oye, ¿tú sabes el fandango de Paco Torojo? ¿Cuál es? Templando. Templando. Temblando. Temblando. Muchos que tienen dinero dicen que mueren temblando solamente de pensar que ha vivido para ir guardando lo que otros va a gastar. El fandango es una sentencia. Es una maravilla. Es que Paco era... Paco era lo más grande. Eso es como se... ¿Es bravío o el fandango bravío? Claro. ¿Cómo es? Vamos a ver. Te voy a decir también. Temblando. No. Temblando. Muchos que tienen dinero. Y sé que mueren temblando solamente de pensar que ha vivido para ir guardando lo que otros van a gastar. ¡Ah! ¡Aza! ¡Pero ahí! ¡Bien! ¿Cómo se nota que eres de la tierra? Pero estoy muy retirado del cocho. ¿Sí? Sí. Hombre, más, más arriba. Yo tengo el pueblo primero de... La carretera antigua, el primer pueblo, era mi pueblo. Cuando llegaba un obispo a Huelva, tenía que parar porque el primer pueblo de la diócesis, cuando llegaba a Juan Carlos, hasta Franco paró, toda la gente que iban para Huelva, para más en mi pueblo, porque era el primer pueblo de... Ajá. ¿El rey también paró un día en mi pueblo? El rey paró. En mi pueblo también. Sí. A lo mejor iba parando en todos los pueblos. Pero no sabes lo que le pasó en mi pueblo al rey. ¿Qué le pasó? A Juan Carlos. Que alguien lo fue a saludar y le quitó el reloj. ¿No lo sabía? ¿Qué arte, sí? ¿No lo sabía? Sí. ¿Lo viste tú? Ya de ese hombre tiene ahora mismo un reloj. ¡Majestad, majestad, 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 majestad! ¡Uh! Y le quitó el reloj. ¿Un reloj real tiene ese hombre? Sí, claro. Pero no se sabe quién es. ¿Tiene arte? ¿Qué arte? Esto es de arte. Ya, eso es de arte, hombre. Esto es pueblo nuestro. ¿A qué le has dedicado más tiempo? ¿A tu cante, a tu arte o a tu trabajo? Vis a vis. No se llama lo mismo tanto uno como otro, ¿no? Porque ha ido los dos llevados de la mano. Yo he tenido que trabajar, yo tengo que trabajar todos los días. Y mucha gente viene al bar a verme cantar. Y yo estoy despachando y como yo disfruto cantando. Yo no soy estorrogado. Canta. Le cuesta un trabajo horrible. No, ahora no estoy bueno, ahora estoy malo. Viene el resfriado, el estornudo. Viene por dos hermanas y yo, espérate, antes de que estornude, no te canto. Tú sabes que hay gente que se cuida mucho, es de mí. No, que me voy a poner malo, ¿no? Que voy... Fíjate tú. Yo hasta con... Con Alfredo Crao. Hacía, canta usted, Alfredo. Porque estuvo en mi taberna. Se hizo un muy amigo mío. Pero ahora no cantaba ni a la de tres. Qué pena. Tú tienes voz para cantar ópera, ¿eh? Eso se lo preguntaron a Alfredo Crao. Dice, ¿Perejí puede cantar ópera? Dice, pues, Perejí puede cantar lo que le dé la gana, pero no va a ser tan feliz como es. Claro, el tío me veía. Por lo visto, esta gente, cuando van a cantar, se meten en un... ¿Qué te digo yo? Como en una nave espacial. Se llevan diez días sin salir. Cuando van a cantar... Fíjate tú y yo tuvieran que meterme diez días en una nave espacial para cantar. Que estoy todo el día cantando. Que entró allí un loco. Porque enfrente de mi casa paraba el coche de los locos. Ah, sí, claro, allí el coche de los locos paraba allí. El coche del manicomio de Sevilla, de Miraflores. Allí cogían el coche de los locos y paró un día un loco. El loco más sentido común que todas las cosas. Inteligente. Me vio cantando. Y al otro día, entra el tío y me vio cantando. Y al tercer día, entra el tío y me vio cantando. Dice, Perejí, ahora ahí se clamate. Si fuera Canario, qué poco iba a durar un domingo en la alfarfa. Eso es día el loco, que arte. Los domingos en la alfarfa se vende todos los paros del mundo. Claro. Sí, sí. ¿Tú has dedicado mucho tiempo a las grandes preguntas? Yo mismo, cuando me quedo en mi habitación solito y duermo y eso, y no estoy durmiendo, estoy trasvelado, pues yo le di muchas vueltas a las cosas. Porque pienso mucho, le di... A lo mejor quiero quedar bien con la gente y no sé cómo quedado. O no sé cómo portarme mejor, cómo haría las cosas mejor, cómo cantaría mejor. Qué es lo que tendría que hacer un fandango, qué es lo que tendría que hacer una sevillana. Todo eso le di yo mucha huerta. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque esto no es un huevo que te echa a freír. Esto es de... Claro. Claro. Yo, por ejemplo, pienso, ¿qué hacemos tú y yo aquí los dos sentados ahora? Es gilipuertas. Claro. Porque ha habido momentos, habrá vivido muchos momentos en tu vida que tú has dicho, tierra, trágame. Claro. Bueno. ¿Te acuerdas de alguno? Miles de veces, claro. No, y miles de veces que yo no he querido estar en un sitio y no he tenido más remedio por motivos sexuales. O sea, motivos sexuales es por cojones, por las partes blandas. Se tiene que estar muchas veces porque no hay más remedio. En bodas, bautizos, banquetes... ¿Y por qué blandas? ¿Por qué blandas? Hombre, porque la parte testicular es un poquito más blanda, ¿no? O tú estás siempre en erección. No, pero blandas. Yo tampoco, ¿eh? Conmigo no puedes estar. Tú estás casado, ¿no? Sí, hombre. Tienes niños y... Tengo ya tres hombrecitos, ya son dos niños y una niña. ¿Y está bien eso del matrimonio, no? Hombre, es lo menos malo, ¿no? Está bien, se está bien, hombre. ¿Fuiste soltero? ¿Eh? ¿Fuiste soltero? Claro, yo estuve... Mucho tiempo. Hasta con 25 años estuve en el pueblo de soltero. Vivía en mi pueblo. Ah. Qué maravilla, qué pueblo más bonito. Manzanilla está considerado por la ONU y por la OTAN. ¿Por la ONU? Y por la OTAN como pueblo privilegiado de Europa. ¿Tú no sabías eso? No sabía eso. Te lo digo yo. ¿Por qué? Porque es un pueblo muy importante, muy bonito y muy gracioso. A lo mejor la gente de tu pueblo dirá, esto es mentira. Y los de La Palma, pues, sí también. Y los de La Palma, pero que lo digan, que lo digan ellos también, ¿verdad? Oye. Claro. Yo le doy opción a que lo digan. O sea que es mentira. Hombre. Pero ¿por qué es tan canalla? Es verdad, hambre. ¿El perejil, perejil, dicen que es afrodisíaco? ¿Por qué es tan canalla? Puede que sea. A mí yo no lo he sentido todavía. No ha ido directamente al grano. A mí no me ha hecho nada. A mí hasta ahora no me ha hecho nada. ¿Y cómo calientas tú el ambiente? Porque en la raya real y donde te he encontrado cuando llegas a perejil, siempre se crea el ambiente. ¿Eso por qué? Hombre, porque voy con ese ánimo. Con ese ánimo de yo pasarlo bien. Y de los que estén a mi lado también que lo pasen bien. Claro. Y tú sabes que cuando yo llego, pues, a lo mejor todo el mundo había morcillado. Digo, venga ya, gane, déjate de tonterías. Venga, estamos en la raya real, ¿eh? O estamos haciendo la declaración de la renta. Venga, niños, para arriba. Ese ánimo. Y empezamos todos a cantar sevillanas. Y uno baila, al otro canta, al otro ya. Lo meto todo en el toro. Lo otro ya echamos un ratito muy buenos con los romeros de la Puebla, ¿eh? Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Y eso es lo que te va a llevar tú para allá. Lo que tú te saques de tu cuerpecito serrano, porque... Cuando uno va camino del secaero, no... No se lleva el dinero, ni se lleva nada. Nada. Lo que tú te lleves en tu cuerpo. Nada. Nada más. Pero ese deseo que tiene la gente de acumular, ¿no? Eso sí. De tener dinero y querer más. Todos queremos más, dice... ¿Tú te acuerdas de aquella canción? Todos queremos más. Todos queremos más. Todos queremos más. Y más, y más, y mucho más. El que tiene un peso, un peso. Porque por lo visto esta canción sería mexicana, ¿no? O sea... Bueno, sigue preguntando... Tú cantas todos los estilos, incluido el mexicano, aparte de los flamencos, ¿no? Claro, le canto todo. Allí entra el mexicano y le canto Cucurrucucupaloma, más pronto que la misma leche. Entonces, tú sabes que te al lado, ¿no te...? Y le canto Cucurrucucupaloma. Y si viene... Ahora viene holandese, ¿no? Pues le canto yo también. Digo... Mira usted, digo, ¿de dónde? De Holanda, Holanda. Digo, ¡ay, Holanda se pone de moda aquí todos los años en Navidades! Pero, ¿cómo? Y se quedan como diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y usted, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, y olé. Y olé... Todo el mundo se ríe, los tíos diciendo, ¿este tío que está hablando de Holanda? Estar tío más a gusto que un maricón con dos culos, de verdad. Sí. Y la... ¿Y italiano también, si es necesario? Italiano, claro. Lunes, lunes, ya se vuelve a laborar otra vez. Martes, ya se vuelve a laborar otra vez. Mércoles, tío, un boceto de daros solamente per teléfono. Come pure yo perdí el venerdí. Mas sabato sera tripoto balare, tripoto vaciare. Cote, tintarella di luna, tintarella colorata, porque siempre estás dormida. Como canto en este canto, canta, porque luna llena tú. Es que me ves candida. ¡Olé! Has cantado algo en la sala de maquillaje. Y no me acuerdo ahora. ¿Quién? Estaba sentando... No, era... Uno... Uno creía y no sé... Ah, esa de Paco, ¿viste que andaba? Bueno, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ese de... Aquí no se puede pegar borracito, ¿no? Auxentándome te olvidaba... Yo creía inocentemente... Absentándome, dormiaba, y tuve el inconveniente Que mientras más te dejaba, más te tenías a presente Antiguamente esos eran fandanguillos, decía la gente, fandanguillos de huelva Fandanguillos Y se te salen las lombrices apretando, tío ¡Pepe! 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 ¿Qué harían los cinco puntos, las cinco decisiones que tomarían nada más llegar al poder? ¿Qué es lo primero, las primeras decisiones que usted tomaría? Cántate, hijo. Cántate. Cinco. Cinco decisiones. Lo primero sería... ¡Lo primero! ¡Vamos ahí! Toda la familia mía, los amigos, todos, orientados todas Tú aquí, directo del otro, para allá, para acá. Eso es de momento. Segundo. Segundo punto. Ahí, ahí. Habla, habla. Eso de aguantar como se aguanta ahora A los niñatos estos con los anillos aquí y los anillos... ¡Un carajo! ¡Fuera! Tercer punto. Eso de... Las niñatas con las farditas cortas... ¡Farditas cortas! Feminista de qué, ni feminista de qué. ¡Fuera! Cuarto punto. No olvidarse De hacer a mil y no un año ni dos Ejército Y recuperar La sabana La sabana De Portugal se ha traído su mujer tres o cuatro ¿Eh? La sabana se ha traído tu mujer de Portugal Y cinco puntos, cinco puntos Para el Sevilla ¡Ese sabe! Ahora habla tú Mira la gente cómo está conmigo Primer punto Veo que aquí hay mucha gente rica Primer punto No estoy con él En nada Hasta la muerte por la libertad Aquí No me ha cargado el micro de milagro Porque estaba mal Segundo Segundo punto Vivan las anillas y los pírcen en el ojete Hay que ponerse pírcen en el escroto Tercer punto Vivan las niñas sin farda Vivan las bragas en el aire Y viva la movida Y viva la mierda y las botellonas ¡Viva! Cuarto punto ¿Qué habías dicho tú del cuarto? El ejército ¡Un mojón! No quiero ejército para nada Y quinto Como soy del Sevilla también Cinco puntos más ¿Por qué no me regalas algo? ¿Tú quieres que te regales algo? Vamos a ver Después hablaremos con producción Sí, está ahí, está ahí ya ¿Ya ha llegado? Con la bolsa Con la bolsa Por acariciar tu piel bronceada Me muero, me muero Por poderte amar esta madrugada Me muero, me muero Por desabrochar Tus ropas modernas Me muero, me muero Por apaciguar Mis ansias internas Me muero, me muero Por alborotar Tu pelo negro Entre mis sábanas calientes Y beber El dulce y el amargo De tus labios impacientes Por cabalgar Vientre con vientre Igual que antes Y que el día Nos encuentre En un abrazo En un abrazo diamante Por entregarte Todas mis cosas Y en ti sembrar Todas mis rosas Por adorarte Como yo quiero Me muero Me muero Me muero Me muero A favor de levantarte Dame dos besos Hombre Ahora mismo Ese caballero Hombre Aprende algo en la mía Carajote Me muero Me muero Me muero Ha 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 ha